Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo hablando sobre alimentación, sobre dieta, sobre nutrición En mi canal nunca ha habido un vídeo similar a este Y es porque realmente no tenía esa información que he ido adquiriendo con el tiempo He estado viendo un montón de vídeos de fitness, leyendo un montón de artículos Comprendiendo un poquito más la anatomía Porque los típicos estereotipos de cuando empiezas en este Wokana Pues yo como lo que sea, yo entreno como sea, sin objetivos, sin saber qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo Y realmente nunca te llegas a dar cuenta de lo importante que es llevar una buena dieta Dentro de tu entrenamiento y dependiendo de tus objetivos Y sabiendo más que nada que en la dieta es el 70% de todo Es decir, no da igual cuánto entrenes, si ese 70% no está cubierto Pues tu físico no va a decir como una persona que está entrenando Por ello la gente que está entrenando siempre en el gimnasio se queda igual Porque no te hace una dieta correcta O sea, personas que siempre la ves en el parque Y no aumenta en físico, se aumenta en trucos Pero realmente en físico sigue luciendo igual ¿Vale? Así que lo primero que quiero hacer Para comenzar con este vídeo es que todos hagáis un cuaderno, ¿vale? Un bolígrafo para que vayáis apuntando vuestros propios datos Y lo vayáis haciendo al mismo tiempo conmigo Todo lo vamos a hacer de ejemplo conmigo mismo Que voy a ser el conejo de indias de esto Aunque yo realmente ya estoy haciendo esta dieta Que es la dieta flexible, ¿vale? Que al principio puede ser complicado llevarla Pero luego después se hace ameno y se hace mucho más sencillo Necesito sobre todo que sepáis vuestro peso y altura Y nada, cuando tengáis todo eso podemos empezar Así que vamos a ello Lo primero que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer para calcular nuestra dieta O sea, para saber qué dieta Qué cantidad de macronutrientes, etc. Es calcular nuestras calorías Y para ello vamos a empezar calculando nuestro metabolismo basal, ¿vale? Que eso es una fórmula que voy a dejar aquí abajo ¿Vale? Que la podéis tener tanto para hombres y para mujeres Y bueno, voy a empezar con mi ejemplo, ¿no? Mi metabolismo basal Que van a ser 10 por 66 Que es mi peso, que son 66 kilogramos Mido 1,71, ¿vale? 10 por 66 más 6,25 por la altura En este caso yo mido 1,71 Pues la altura es centímetros 171 menos 5 por la edad Yo tengo 20 años, 5 por 20 Más 5 en hombres, ¿vale? Que eso me da un total de 1,633,75 calorías Debajo de esas calorías lo que haríamos es Obtener un déficit calórico Y a partir de ahí pues el cuerpo tiraría de grasa Para cumplir esas calorías Pero esas no son nuestras calorías diarias realmente O sea, de las que requerimos diariamente en realidad ¿Vale? A todo eso hay que sumar la actividad física que tenemos ¿Vale? Entonces Esto se va multiplicando a una tabla que voy a dejar aquí abajo Que viene a ser poco o ningún ejercicio Multiplicamos nuestro metabolismo basal por 1,2 Ejercicio ligero, es decir, de 1 a 3 días por 1,375 Ejercicio moderado, 3,5 días por 1,55 Y ejercicio fuerte, de 6 a 7 días por 1,725 Todos los que realmente entrenamos street workout Estamos haciendo una actividad fuerte Es una actividad intensa Y si realmente llegas fatigado Es decir, si no vas al parque a observar Pues estarás multiplicando tu metabolismo basal por 1,725 Si yo multiplico mi metabolismo basal O sea, es decir, 1,633,75 por 1,725 Me da un total de 2,818,21 calorías Eso es el mantenimiento Es decir, yo en esas calorías me mantengo en el peso en el que estoy Y en la forma en la que estoy Entonces aquí es cuando empezamos a jugar con las calorías ¿Vale? Es decir, dependiendo de nuestro objetivo Vamos a ello Hay personas que quieren ganar masa Entonces vamos a tener que aumentar calorías Progresivamente Quiero que tengáis eso O sea, muy bien apuntado Lo de progresivamente Es decir, hay gente que aumenta de golpe 500 calorías Y luego después lo único que acaba ganando es grasa en exceso Y eso no nos interesa para nada Y luego después, si nosotros queremos definir Es decir, bueno, para definir siempre ha tenido que haber antes una etapa de volumen En la que has crecido músculo Porque si no hay músculo no hay nada que definir Obviamente Entonces, de 2,818 Si nosotros queremos definir Tendremos que recortar calorías progresivamente En mi caso Lo que yo quiero hacer es Definir ¿Vale? Porque he estado haciendo una etapa de volumen He ganado mucho peso Y ya estoy definiendo Realmente ya lo estoy haciendo ¿Vale? Entonces vamos a hacer Un recorte de 400 kilocalorías No deberías hacerlo así de golpe Sino que tendrías que ir bajando 100 semanales Pero para el ejemplo Vamos a recortar 400 kilocalorías Y nos va a dar un total de 2,418,21 Entonces ahora vamos al siguiente paso Que son calcular nuestros macronutrientes Antes de empezar a calcular nuestros macronutrientes Quiero que apuntéis estos datos ¿Vale? Un gramo de proteína son 4 kilocalorías Un gramo de grasa son 9 calorías Y un gramo de carbohidratos son 4 calorías ¿Vale? Los macronutrientes se dividen en proteínas, grasas y carbohidratos La fibra pues va incluida dentro de los carbohidratos Entonces vamos a calcular Que necesidad tenemos de estos 3 grupos principales ¿Vale? Entonces las proteínas Empezamos por las proteínas Dependiendo de nuestro objetivo Vamos a requerir más o menos proteínas Si un objetivo es hipertrofiar Es decir ganar masa Como es el mío Entonces tendríamos que tener por cada kilogramo Un total de entre 2 y 2,4 gramos de proteína En este caso voy a poner 2,2 gramos de proteína Por 66 que es mi peso Que me da un total de 145,2 proteínas Si nuestro objetivo es cardiovascular Resistencia Pues 1,2 O sea por cada kilogramo de peso Entre 1,2 y 1,7 gramos de proteína Si nuestro objetivo es pérdida de peso Pues 1,5 1,8 Y si somos una persona sedentaria No hacemos ningún ejercicio Pues entre 0,8 y 1 gramos de proteína ¿Vale? Entonces ya tenemos estas proteínas Que las mías son 145,2 Un objetivo de hipertrofiar Es decir ganar más masa muscular Grasas ¿Vale? Que son esenciales Aunque algunos dirían No yo no quiero comer grasas En todo lo que estáis consumiendo Siempre va a haber un mínimo de grasas Y debéis de cumplir con un mínimo de grasas diario ¿Vale? En este caso como yo estoy empezando a definir Pues voy a consumir menos grasas ¿Vale? Para personas que están en volumen Que están ganando peso De grasas Deberían de consumir 1,2 gramos Por cada kilogramo de peso Para personas que se quieren mantener Pues un gramo de grasas Como mínimo Por cada kilogramo de peso Y para personas en definición Como yo Pues 0,7 Por Cada kilogramo de peso En este caso me da 0,7 Por 66 Que son 46,2 Gramos De grasa Debo consumir al día ¿Vale? Teniendo esto Es decir Los 145,2 Gramos de proteínas 46,2 Gramos De grasas Vamos a intentar calcular Los carbohidratos Restantes Que es el tercer grupo ¿Vale? Acordaros de los datos Que os di al principio Un gramo de proteína 4 calorías Un gramo de grasa 9 calorías Un gramo de carbohidratos 4 calorías ¿Vale? Pues 145,2 Proteínas Por 4 calorías Me da un total De 580 calorías 46,2 Por 9 calorías Me da un total De 415,8 Calorías Y Si os acordáis De las necesidades Calóricas Que tenía antes Que era O sea que Comenté antes Que son 2.418 Que es en el primer Recorte De calorías Que he hecho El resto Van a ser carbohidratos ¿Vale? Entonces sumamos 580 Más 415 Y se lo restamos A 2.418 Y eso me da Un total De 1.422 Calorías ¿Vale? Si tenemos ya Las 1.422 Calorías Y nos acordamos Que un gramo De carbohidratos Son 4 calorías 1.422 Lo dividimos Entre 4 Y me da Un total De 355 Gramos De carbohidratos Esos son Mis Magnoitentes Diarios Que debo De consumir Es decir 355 Gramos De carbohidratos 145 2.2 Gramos De proteína Y 46.2 Gramos De grasa Para Definir ¿Vale? Quiero Explicaros Algo Un poquito Más Ir un poquito Más allá Y que se os haga Más sencillo ¿Vale? En este caso Lo he hecho Un ejemplo En el que Yo quiero Definir Pero si hubieseis Querido aumentar Pues sería Un poquito Parecido ¿No? Solo que Yo lo que haría En el momento De tener el metabolismo Gasal Y la actividad física Pues aumentaría Las calorías Y a partir de ahí Pues calcularía Los gramos En función de Como ya os he dicho Ganar masa Volumen O sea Las grasas Dependiendo del volumen Si quieres mantener Definición Etcétera Todo esto Se puede simplificar Un montón Con una aplicación Que se llama MyFitnessPal Que la tenéis aquí abajo Que es la que estoy Utilizando yo Que lo dijimos En el indirecto Sergio y yo Que estábamos Utilizando esa aplicación Que gracias a Sergio Pues nada Él me la recomendó Me dijo No, yo me mido Todo lo que como Y dije ¿Cómo te vas a medir Todo lo que comes? Que aburrido Yo quiero comer Lo que sea Tal Y no Pues decidí probarlo Y la verdad Que me está yendo Bastante bien No pensaba Que fuese Tan fácil Llevar una dieta O sea No está Tan fácil Y a la vez Complicado ¿No? Porque yo me levanto Me mido todo O sea Me compré una pesa Pues empecé a pesarme la comida Dije Voy a ver más o menos Para saber qué estoy comiendo Porque realmente Si tú Estás haciendo una dieta Tienes que saber Más o menos Qué es lo que estás comiendo Para Ver si estás cumpliendo Con las calorías diarias Que Requieres ¿No? Y hay un montón de gente Que dice Ostras Estoy muy delgado No gano peso No gano nada No sé cómo aumentar Y la gente Simplemente le dice Come más Come más El qué ¿No? Tienes que saber Qué es lo que tienes Que comer Y sabiendo Esas necesidades Vas a comer Muchísimo más eficiente O gente que quiera Adelgazar Come menos Come menos El qué A lo mejor Se están recortando En nutrientes Que deberían de tener Todos los días Y no están haciendo Adecuadamente La dieta ¿Vale? Con la aplicación MyFitnessPal Pues va a pedir Vuestro peso Va a pedir Objetivo Y casi que va a calcular Todo esto que hemos hecho Rápidamente Y lo vais a tener Simplemente introducís La comida que estéis comiendo Que hay un registro De un montón de comidas No sé si hay Un millón de comidas Además que Cada día La gente va registrando Nuevas comidas Y es súper sencillo O sea Además puedes escanear Hasta el código de barras De la comida Pues lo que hago Por las mañanas Veo lo que estoy comiendo Escaneo el código Mido lo que he comido 100 gramos Etcétera Y sé cuántas calorías He consumido de desayuno Cuántas de comida Cuántas de cena Etcétera Y nada Espero que Os haya servido Lo de la dieta Espero que Lo llevéis bien Todos aquellos que queréis Aumentar masa Y ganar peso Pues ya sabéis Cómo hacerlo Tenéis que consumir Esa cantidad de calorías Que es un montón Y nada Si queréis Y os apetece En un próximo vídeo Os hablo de suplementos Para qué sirven Si son malos O no son malos Y Qué suplementos Tomar O no tomar O bueno Un poquito de todo Realmente No todo el mundo Requiere de suplementos Y depende de tus objetivos Y de lo estricto Que lleves tu dieta Ah Y obviamente Si no estás haciendo Una dieta De nada Te van a servir Los suplementos Porque tomar Por tomar Es un poco Tonto Por así decirlo Así que nada Vamos a ver Cómo va mi etapa De definición Comentarme un poco abajo Las dudas que tengáis Intentar resolver todas Y espero que os haya gustado el vídeo Manita arriba si os ha ayudado Manita abajo Nunca Y nada Hasta el próximo vídeo Un saludo